¿Qué pasa familia? 2 de enero, sábado, las 2 y cuarto de la tarde y nos vamos para la montaña. ¿Sabéis por qué? Porque yo no me pierdo esto. Yo no me pierdo la sobremesa que nos está saliendo. Y como no sabemos lo que puede pasar mañana, que también tenemos otra preparada y muy buena, y luego la contaré, pues yo este mediodía tengo una horita, 60 minutos. Y ya estoy ya maquinando, ya estoy ahí formateando el disco, para cuando lleguemos a los campamentos base 2, decir, ¿hacia dónde vamos? Que más o menos lo tengo, claro. Hoy, como os digo, por como se ha planteado el día, tengo... ¿Esto qué es? ¿Behind? De 60 minutos, que bueno, quien dice 60 minutos, si saco una horita y cuarto, pues mejor que mejor. A partir del lunes, Ramón, volvemos a la carga, volvemos a los entrenamientos. Que se te ha terminado ya el behind de disfrutar al máximo. Behind, talo, perdona. Hay que respetar los pasos de cebra. Hay que respetar siempre los pasos de cebra. Lo que os comento, 60 minutos. De disfrute, solico, cuando la cebillica está trabajando. Y yo en un hueco que he tenido, de esta mañana en la tienda a luego, lo fraccionamos y no hay excusas, sino momentos para determinar y salir corriendo. ¡Pijáis! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Os habéis dado cuenta lo sumamente que resulta llegar a este altiplano y decidir en un día como hoy? Y oliendo a lo que se huele, que me he comido un trozo de pan con Nutella y aquí estoy oliendo a mortillas. Estoy oliendo... ¡El mejor de todos! ¡Hostia, mira! ¿Qué es lo que le estoy diciendo, hermanico? ¡Vamos, máquina! Digo que hay cojones en cenar oliendo aquí como se está oliendo, tío. Yo vengo de comer ahora mismo ahí. ¡Se la cabrón! ¿Estás escuchando lo que me estás diciendo? ¡Vengo de comer! ¡Vamos a cortar las imágenes que os habéis comido, hermanico! ¡Vengo a hacer gimnasia! Lo que os decía, sumamente difícil aparcar el coche ahí, oler lo que se huele y no quedarte con esa familia y salir a correr como vamos a salir a correr ahora mismo. Ya tengo la ruta hecha. Hoy vamos a encumbrar, vamos a subir a dos vértices que son sagrados. Uno es el Castillo Roldán por el Ciza y otro es ahí a la vertiente de la Dolomita. Una de las zonas para mí más bonita que un día, en este caso, con mi susico y mi serpa. Yo la grabaré íntegramente para que la disfrutéis al máximo. Es muy técnica, pero bueno, siempre viene bien el abrir campo, tener nuevas y maravillosas sensaciones. Vamos a seguir, ya lo sabéis, delante nuestro, un mediodía de espanto. ¡Milladín! Como veis, un lujo, determinado a lo que nos estamos encontrando o lo que nos vamos a encontrar hoy en este paráceo del Roldán. Vamos a subir por el Ciza, parte atrás hasta arriba. Nos vamos a dejar caer por su cresta principal y vamos a subir a las Dolomitas. Y, como os comento, desde las Dolomitas hasta las Escarigüelas y de las Escarigüelas, de nuevo a casa. Quiero agradecer a mucha gente, a mucha gente, las muestras de apoyo. Esta mañana han estado en el campamento base de familia, que desde este punto los tengo que nombrar, porque para mí, como os he dicho, soy fuente de vida, fuente de energía para seguir disfrutando y enseñaros cosas que, sabiendo hacer uso de ella, mejor medicina que esta no hay. Gracias, Ana y Juan. Gracias por esa confianza depositada, ¿vale? En los vídeos, en los comentarios, gracias. Gracias también a Juan Antonio Fernández, que ha venido expresamente a comprar. Una cinta, porque le hacía ilusión el tema de llevar al campamento base. Agradecido o no, no tengo palabras para, en este caso, dar amplitud a ese contexto. Porque eso es lo que me hace tremendamente feliz. Y es lo que me activa a seguir trabajando, como lo estamos haciendo hasta ahora, que creo, ¿eh? Modestamente, pero lo estamos haciendo bien. Modestamente, porque sois vosotros los que hay sentidos de evento. Seguimos, ¿vale? Mira. Lo que tampoco me puedo olvidar. He estado hablando con él justo antes de salir a entrenar y me ha dado una alegría. Bueno, que he estado hablando con él, mejor dicho, hemos estado vaciando. Es con mi behind, de halay, a las finas risas, llamado rayos. Mi hermano, una alegría tremenda tenerte mañana allí con nosotros, ¿vale? Una alegría tremenda saber de ti, que estás trabajando mucho y que te estás echando mucho huevo. Te quiero. ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? ¡Hostia! Escucha, que se para el mundo. Ya no pido más. Fíjate qué sorpresa. Joder, ingenio, salva. ¿Qué pasa, familia? ¿Qué hay? Feliz año, ¿qué más de fiesta? ¿Todo bien? Muy bien. Escuchadme, como siempre digo, en el camino somos poquitos los que nos encontramos. Pero son las piezas claves para que todo en curso, ese maravilloso mural llamado vida, tenga sentido. Y sentido tienen estas dos personas en mi vida. Así es. Ahí está. Y el Ramón también para nosotros. Muchas gracias. Aquí Terío, como os decía, aquí con nuestros compañeros, Eugenio y Salva. Dicen Sabina en una de sus estrofas. Gente más maja no vas a encontrar. Son buenísimos. Buena gente, amigos, compañeros y personas con una nobleza, que es lo que a mí me da, me da fuerzas. En fin, lo comentábamos mañana, os lo he dicho, tenemos una ruta, tenemos un evento solidario, de los que nos gusta, de los que nos hacen más grandes como personas interiormente. No hablo en el aspecto material, sino aquí, en esa pequeña estructura llamada corazón. Vamos a llevar a cabo el tercer certamen. Ruta campestre, pero este año a lo grande. ¿Por qué? Porque ningún niño se puede quedar sin un juguete. Ya lo sabéis. Y por eso luchamos. Y para hacerlo, no más fácil, sino más llevadero. Y que al completo, toda la familia, los línisonos, pueda disfrutar de ello. Vamos a hacerla, pero en este caso, sin carácter de carrera. Simple y llanamente, que andando. Ha habido mucha gente, mucha gente, los que nos han puesto por privado. Compañeros del club Vistalegre, compañeros del club Suyos Mudo, Trail. Y en relación a sí, podíamos situarlos porque tenían mucha gente que querían asistir, pero si eran andando con sus hijos. Y anoche, anoche no, ayer a media tarde, con esa persona que yo puedo llevar a cabo y puedo pensar en muchas cosas, pero si no es con ella, no surten efectos. Nos pusimos de acuerdo y en unión con el GPS, que es Cayuela. Y vamos a derivar y quitar todo lo concernente a carrera. Vamos a dar prioridad a lo que como foto ha salido, y es a los niños. Quien quiera correr, ya está el burro en agosto. Ponerse a entrenar y en agosto os quitaría el nervio. Mañana es Weyheim de disfrute. 8 kilómetros de senda y luego una tapica de paella acompañada de una cervecita con música y celebrarlo como se celebró en estos dos últimos años pasados. Vamos para el CIS. Lo que no me puedo olvidar es de Fernando y su chica. Un auténtico placer, compañero. Solo las palabras. Y más, cuando me has anunciado ese reto, que se me han puesto los pelos de punta, de que vas a hacer la vuelta a la neto. Tengo amigos, como te decía, Andrés Molinés. Tengo a la faraona, a Esther Sánchez. Que ya, en su momento, a mí, porque es una de las que tengo en mente para futuros años, es llevarla a cabo. Ya me lo dijeron. Ramón, hay carreras y carreras. Y la de la neto. Me acuerdo que Esther tuvo un problema un año, que inclusive quiero recordar que derivó en que se cayó, tuvo un problema con la nieve, de no llevar grampones. Andrés Molinés, sobre una de las vertientes y año que coincidía, también suspendió la mitad de la prueba por adversidad en climatología. Quiero decirlo, hablábamos. Eso no venía aquí a donde vamos a subir. Ni a la muela, ni a garabito, ni a peña blanca. Y eso es cosa seria. Eso es material subversivo. Pero, que si no te sitúas y respetas, te revienta. Seguimos. ¿Veis dónde estáis? Bueno, mejor dicho, ¿dónde estamos? Mira, dos posibilidades. Una, trazar por el camino convencional. Otra, subir por toda esta traza, por el camino del superperrete, como te dije en su momento, hasta coronar el castillo Roldán. Hoy, como no vamos en exigencia, ni en desnivel, vamos a coger el de... el de a mano derecha. Para coronar su castillo, dejarnos caer por su cresta, y seguir disfrutando dirección... Mira, este camino, si os tiráis por aquí, baja a lo que es el del curso legal de subida al mirador de Roldán. Muy técnico, ¿eh? Muy técnico. ¿Nosotros lo veis? Aquí podríamos coger resto, todo resto hacia arriba. Hasta arriba, ¿eh? No, no creo que se vea por el vídeo, pero donde pongo el dedo, pongo la llaga. Donde pongo el dedo, ahí está el punto geodésico. Nosotros vamos a seguir por ahí. Ese es el camino superperrete que en su momento, con Doctor Honor y Serpa, mi amigo, el Tinoco, junto a su psico, lo abrimos. Y eso os puedo decir que para acumular es de lo mejorcito, en desnivel, la corta distancia que conozco teniendo aquí en Cartagena. Hay gente todavía por ahí que dice que no tenemos desnivel en Cartagena para acumular en positivo. Súbelo 10 veces. Un 3.000 tienes, ¿eh? ¿Te parece poco? Pues súbelo 10 veces más. Un 6.000. ¿Te parece poco? ¿Seguimos? Tú me entiendes, ¿verdad? Pues hay gente que no. Que todavía dice que no hay aquí terreno para sumar en positivo. Tú que las cojones has subido 40 veces. Y después me he enseñado el traque para que se me ponga los pelos de punta. Mirad dónde estamos llegando. ¿Eh? ¿Lo veis? Emblemático el sitio, no. Lo siguiente. Lo voy a situar porque en uso es necesario que sepáis de qué castillo estamos hablando. ¿Sabéis por qué? Porque este en virtud de lo que vamos a hacer frente en abril, el 16 de abril, ¿eh? Este es súper importante. Y nos vamos a poner desde esta juventud. Es preciosa. ¿Dónde voy a contar una cosa? Mira, para empezar. Estamos en lo alto del castillo del Roldán. Y diré vosotros, ¿tanta importancia tiene? Mucha importancia para todos los que hacemos la ruta de las fortalezas. ¿Por qué? Con ese añadido desde su primera ruta, que eran 50 kilómetros, al pasar a 53, estamos hablando que este kilómetro más o menos es el kilómetro 50 de esa competición más que titánica. Nos quedarían tres, lo que pasa que en uso, al contrario de como nosotros lo hemos subido, sería de bajada. Pero cuidado con la bajada, ¿eh? Porque aquí se paga caro el sobrefuerzo. Por lo demás, sitio precioso, emblemático, guapísimo. Y más hoy, que estoy viendo el día como está. ¿Lo veis? Al fondo, todo ese emblemático y, vamos, más que precioso capotiñoso. Gran recuerdo el de ese ultrafortalezas, ¿dónde? En el pico del faro mismamente había una vertiente que hacía subir hasta sus baterías. ¿Y hacia dónde vamos? Desde esta cumbre, ¿veis ahí abajo? Todo ese enjembre. Esas son las dolomitas. Vamos a encumbrar esa primera cima y de ahí nos vamos a dejar caer hasta las carihuelas. Otro día, como os decía, junto a mi serpa y su chico, vamos a hacerlas enteras para que las conozcáis. Eso es muy, muy técnico. Eso hay que llevar cuidado en zonas inclusive donde tienes que cogerte y cuidado con la cobertura. Pero bueno, os prometo que la haremos y la disfrutaremos como siempre. Por lo demás, nos dejamos caer y vamos a buscar esa cresta, esa cresta de bajada hacia el mirador del Roland. Entraba, esta zona me encanta. ¿Lo veis? ¿Os acordabais antes, al inicio, cuando señalaba el punto ejércico del camino superperdete y la cobertura es por ahí hacia abajo. Lo que Dios diga. Ahora, desde aquí, toda la línea hacia ahí, mirador, primera cima de lo que os decía de las Dolomitas, toda esa vertiente y saltamos a las Carigüelas. Una locura. Cuidado. ¿Lo veis? Venimos de ahí arriba, justo desde la vertiente que lo veis allí, desde el punto de geodésico. Toda la vertiente. Y ahora, como os decía, vamos a hacer hacia ese lugar que en su momento yo le puse, no es que sea menos así, pero bueno, me acuerdo cuando fue todo un maestro a competirlas, que fue Tony Andradez a las Dolomitas en Italia y no sé, por cómo se veía en la foto, la vertiente, sé que no tiene nada que ver, pero me viene el recuerdo de ese nombre y la primera vez que subí por lo técnico que fue y lo que me representaba la bauticé para mí como como las Dolomitas de Cartagena. Esto es una subida que nosotros, tanto una vertiente como otra, para para no repetirla, siempre estando en una, la utilizamos para hacer series, tanto de subida como de bajada, porque tiene lo suyo para subir como técnicamente lo tiene para bajar. Por lo demás, nada que no sepáis, coronamos, nos haremos una foto para mi hija de recuerdo y nos dejaremos caer hasta Las Carigualas, ya de Las Carigualas tranquilito, disfrutando de esos últimos diez minutos o doce de recorrido hasta el campamento base 2 para casa, duchita, comida y para el campamento base. ¿Ves? Es preciosa esta ruta, cortita, pero muy muy exigente. Tiene dos subidas que se agradece las exigencias para ponerte un poquito de materia. Vamos para arriba, venga. Esta subida voy a contar un secreto. Se recuperamos un poco bien también, esta subida podéis enfocarla de dos maneras. Una, ampliando lo que es la ruta en plasenderismo, subir sin trotar y otra, intentar hacerla a vuestro ritmo sin apretar porque entonces lo apagáis. Intentar hacerla íntegramente hasta que coronemos sin parar de trotar. Usé a sé que corriendo. Os digo que se os empalaga, ¿eh? Se os empalaga y de qué manera. Pero bueno, como muchas veces buscamos esa exigencia y buscamos ese desnivel, como siempre os he dicho, el Roldán es una zona que en el momento que la tiene seccionada por sus diferentes vertientes, escúchame, el lado que quiera, GR, el lado de la senda del oso, la parte de atrás del cizá y lo que es el curso legal de subida al mirador. Por lo demás, a fijarse qué temperatura. Solecito, ¿eh? Y buena temperatura. Y aquí no sé que se me ha llegado esto todo el rato con las pellazas esas. Vamos a continuar, ¿vale? Lo que decía, si queréis, pim, pam, esto desde abajo hasta arriba. Ya os digo que si lo subéis del tirón se pega como el noctite. A los tres segundos la tenéis. La patática que parece que va a pasar un camión con trailers por encima. Vamos. Mira, la zona ha ido. Un poco de tiro. Vamos para arriba. Alto de las Dolomitas. Hace cinco minutos estábamos allí y ahora estamos aquí. Fijarse qué preciosidad. ¿Vale? Es precioso lo que viene. Y ya lo que nos encontramos aquí es ese punto de si quieres sentarte, meditar, capacitar, preguntarte cosas que a veces en lo que es la civilización no encuentras, esas respuestas, aquí sale todo. ¿Sabes por qué? Porque te hablas con el corazón. Te hablas a ti mismo. No hay murmullo, no hay mal rollo, no hay interferencias que hacen que no entiendan muchas cosas que solo aquí, a mí, me ha sacado de más de un problema. Son a más que lo entendemos y lo sabemos los que estamos en uso disfrutando de todo esto. Voy a hacerme la foto y continúo. silencio se disfruta. ¡Behind! Me estoy acordando yo ahora que mira lo que voy a enseñar. Mirad lo que llevo aquí. Lo estáis viendo, ¿verdad? Falco Tray. Que se me va a olvidar a mí. Que se me va a olvidar a mí la competición esta, familia. María Isabel, Iberron, Princesa Miguel Ángel. No me la quito hasta el año que viene. La llevo clavada. No me quito la pulsera hasta... Bueno, no me la quito. No está bien dicho. Si se me cae pues busco y os pido otra. Hasta que no la corra y me quita el nervio terminándola como sabéis que quiero terminarla. ¿Esto por dónde? Vale. A ver, perdonad un momento. Vale, ahora ya está. Hasta que no la corra y la termine como yo sé que tengo que terminarla a criterio personal la voy a llevar ahí impresa todo el año y siempre acordándome de vosotros. De la buena gente. Quiero, eh. Os quiero y os aprecio mucho por todo el trato dado a los deportistas que corrimos esa gran carrera y que el año que viene por lo que he visto pinta mejor que la de este año. Vamos para abajo. Venga, vamos ya camino en la dirección Carihuelas. ¿Habéis visto, no? ¿Cómo me he sentado? Tengo un pellejazo de puta madre, ¿sabes? Mira, me he hecho esta sangre. ¿Lo veis? No pasa nada. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Lo he dicho mil veces. Lo he dicho mil veces. Aquí no os podéis confiar. Me he visto bien, me he crecido y hostia al cápito. Pero que me he hecho otra vez daño en el hombro. O si no me he hecho daño en el hombro, fijarse hasta qué punto os digo que puede ser que las molestias las molestias que tenía me haya puesto y rectificado el hombro en su sitio. Porque, mira, no pasa nada. Esto es un gel. Esto es un gel de glóbulos rojos. Esto es para que te aportes. Más oxígeno en la sangre. A ver si saliéramos de aquí reventados. Me cae con su puta madre la hostia que me he metido. Y lo mejor de todo, yo solo. ¡Por fin! Hermano. Mi hermano. Que nada, tío. Que si antes te lo digo, de nuevo levantamos escritura. Esto ha sido un metro cuadrado. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué vamos a parar? ¿Dónde va? ¿Qué vamos a parar? Sí. Digo, ¿yo cómo voy a parar? ¿Dónde estoy? Si tenemos que seguir y salir por lo menos a la vida, ya me curaré cuando llegue a mi casa. Espero que no vaya más esto. Mira, ¿dónde estamos? Claro, si es que me ha pillado justo, siempre pasa lo mismo. Cuando te caes, siempre te pillas en la mitad. ¿Veis el camino allí? Pues hasta allí vamos. Hasta allí vamos. ¿Cómo voy a quedar aquí? ¿Cómo voy a quedar aquí? No puedes. No puedes. Después os cuento. Ahora tengo que estar aquí en uso. como digo yo, que es menos mal que esto no me pasa en el agua. Si me pasa en el agua, aparecen los tiburones. Y es donde viene el problema. Esto, como digo, ¿sabes lo que pasa? Que mientras corres, no piensas. Entonces el dolor te vendrá luego, cuando ya estemos parados. Pero ahora, como estamos, eso es como cuando me caí en, en la rola en máster. Sabía que me había jodido. Pero como no piensas, ¿qué haces? Corres. Y el cuerpo está en materia, en una sola cosa. Luego ya cuando, luego ya cuando descansas, es cuando se te sitúa y te dice, ¿eh? ¿Te acuerdas? Ahora voy a hablar yo. Y sé que aquí, hablará luego. Pero escucha, mira, me quedo con lo positivo. Que cuando me he caído, me he hecho un tremendo daño en el hombro. Y te puedo asegurar, que ya lo diré, pero creo que ha sido ese punto de, volver a ponértelo en tu sitio. Vamos a verlo. Seguimos. Seguimos a pie de verja, ¿eh? A pie de verja. La villa ahí, las carihuelas, y pa' casa. Y pa' casa. Ya está. Ya hemos saltado las carihuelas. Ya bueno, parece que he remetido todo. Se me ha levantado un poco la uña. No pasa nada. Ya nos vamos pa' casa. Estos son 10 minutos de bajada. Y pa' coche. Y fíjate, a pesar de el contratiempo, hemos disfrutado de nuevo. Bueno, ya está, familia. Digo que mira, a lo mejor, y no me equivoco, creo yo que el golpe que me he pegado no ha venido, me ha venido hasta bien. Porque lo que os decía del hombro, parece que se me ha desaparecido el dolor por completo. Y lo de la uña, la sangre es llamativa. La sangre es llamativa. Y nada, me he limpiado ahora ahí en los canales, en el abrevadero, y ha sido nada. Que me he pellizcado la uña en uno de los laterales, y ha hecho que salga bastante sangre. Pero no pasa nada. Seguimos, hemos finalizado. Hemos hecho ahí 8 kilómetros, nos han salido 500 en nivel en positivo. Esas dos cumbres emblemáticas, Castillo del Roldán y... y una de Dolomita. Y nos vamos para casa, con los deberes hechos. Por lo menos disfrutando. Ya mañana tenemos ese evento que finaliza semana, y damos inicio a esa tercera ruta campestre, que va a ser la de... Ningún niño sin ningún juguete. En Perín. Una rutita de 8 kilómetros, que vamos a ir ahí acompañados de los niños, que son los principales protagonistas, y los padres. Nada técnico, y todo andando. Para que podamos disfrutar, y en unión de... Si nos respeta el día, podamos disfrutar al máximo. Después hay cabalgatas, o sea que ni acaso he hecho, este año, siendo 3 de enero, hemos hecho que sea más especial todavía. Con esa cabalgata de Reyes, que a posteriori el evento se llevará a cabo también en Perín, que sé que va a ser bestial. Y luego, esa coalición con la asociación de vecinos que hemos hecho, y como siempre, con ese trato inestimable por parte de ellos, que nos facilitan una tapita de paella con una cerveza por 3 euros. ¿Se puede pedir más? Sí. Que llegue mañana, que nos juntemos todos, que nos veamos, y a disfrutar, se ha dicho, por ese paraje tan emblemático y precioso como este. Os quiero. Mañana los vemos, familia. ¡Bijay!